Porque el reino de los cielos es como un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido en un denario por día, los envió a su viña. Hacia la tercera hora, salió y vio a otros que estaban en la plaza sin hacer nada. Les dijo, Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona e hizo lo mismo. Salió a la undécima hora y encontró a otros que estaban ahí. Les dijo, ¿Por qué estáis ahí todo el día sin hacer nada? ¿Por qué nadie nos ha contratado? Respondieron. Díseles él. Id también vosotros a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos y al final los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Así que al venir los primeros, pensaron que recibirían más. Pero también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Dijeron. Y les ha pagado como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y también el calor. Pero él contestó a uno. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Toma tu paga y vete. Quiero dar al que contraté al último lo mismo que te di a ti. ¿Es que no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O eres envidioso porque soy generoso? Así los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. En este pasaje del Evangelio, encontramos como el Señor nos invita a todos a ir a trabajar a su viña. Que nadie de nosotros esté ocioso. Vayan también ustedes a mi vida. Algunos de nosotros tal vez hemos pasado algunos o muchos años de nuestra vida lejos de Dios. Pero hoy ha llegado el día de Dios para nosotros. Entonces no importa si nosotros hasta ayer le hemos dicho no a Dios. Hoy es importante que le digamos sí y que vayamos a trabajar a su viña. Dios confía y necesita de todos nosotros. Vayamos todos a trabajar a nuestra viña. Dios confía en nosotros y necesita de nosotros. Sembremos semillas de amor. Un abrazo y que Dios les bendiga. Un abrazo y que Dios les bendiga.